Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con The Evermore Chronicles, la primera temporada, el capítulo 19, que se llama The Egg and the Snoot. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, resulta ser que se está llenando todo el pueblo del pantano y tal, y entonces están con esa preocupación de qué es lo que van a hacer. Entonces se reúnen a ver qué es lo que van a hacer y tal, cada quien da ideas. Bueno, una locura. La mamá dice, la mamá de Tara dice, bueno, pero si pedimos ayuda a otros pueblos de afuera, no sé qué. Todos la ven como loca. Bueno, pues qué tiene de malo. Este Ludo y Jake están diciendo de que hay un monstruo de pantano, el pantano Sila o algo así. Y entonces se ven unas huellas y lo siguen y no sé qué, pero al final termina siendo el mismo Jake. Y entonces en la portada de la revista que Ludo quería salir, sale la cosa diciendo de que es mentira, de que había el monstruo. Entonces le dice, ay, perdóname, dice él. Y dice, no, no, si salía en la portada igual, no sé qué. Gracias y tal por hacer todo esto. Bueno, mientras tanto ellos están tratando de ver cómo hacer para eliminar esa maldición. Y entonces viene Otto el Snoot y viene y dice, bueno, es que solamente de una manera tenemos que abrir el portal de los semidioses para mandar a las everinas originales para allá. Y dice, bueno, ¿y cómo se abre eso? Y le dice, no, eso está cerrado hasta que faltan mil años de mi castigo. Tu castigo, pero ¿qué fue lo que hiciste? Y dice, bueno, mi padre me mandó para acá porque yo no le hice caso y le robé su carruaje y no sé qué y toda la cosa. Y entonces, bueno, ¿y cómo se va a abrir? Solamente cuando pasen esos mil años o cuando yo muera. O cuando resuelva el acertijo del huevo y no sé qué que está aquí. Y entonces le dice, bueno, ¿y para qué te mandó para acá? No, para aprender de los humanos, pero a mí siempre me han parecido los humanos súper aburridos. Excepto ustedes que ya los conocí, que de verdad, que es una maravilla y no sé qué. Y tal, y entonces, bueno, no logran abrir el huevo, no saben cómo es, tratan de varias maneras. En una de esas tratan de usar magia y como trataron de usar magia, él dijo, no, magia no se puede usar porque justamente es como hacer trampa. Así que ahora les va a poner lo peor, el castigo va a ser lo peor que ustedes tengan. Entonces Bella sale con ropa como de pijama, el pelo desarreglado. Ella trata de arreglárselo y no puede. Después entonces Seb, lo que le pasa es que todo lo hace cantando y es porque lo odia los musicales. A Sorsha lo que le pasa es que no puede escuchar a Seb y Seb no puede escuchar a Sorsha, entonces no se pueden comunicar. A Cameron le pasa de que tiene que poner, hacer planas, o sea, escribir las frases miles de veces y está obstinado. Y resulta ser que a Tara lo que pasó es que Cameron se enteró de todo lo que hizo con Bella y tal para hacer pasar por ella. Y entonces él dice que la defraudó, no sé qué, entonces esa es como su maldición. Entonces bueno, tratan de ver cómo hacer y no logran la manera de cómo hacerlo hasta que viene otro y dice, no, lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces va y habla, hace como un discurso que Bella lo ve así bonito, cosa que me encantó. Y entonces viene, se convierte en búho, en snoot, en snoot como debe ser, y sale volando hacia el sol. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces viene Sorsha y dice, es que los snoot no pueden volar muy cerca del sol porque mueren y no sé qué. Entonces cuando se está acercando, se está acercando, todos se vuelven a la normalidad. Bella se ve evidentemente que se vuelve a la normalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Y el huevo se abre. Entonces cuando ve el huevo y dice, lo lograste, entendiste el secreto, que es que tienes que admirar a la raza humana y no verlos como inferiores y no sé qué y tal. Entonces se ve como si él se muriera. Y entonces se ven las dos Everinas originales siendo atraídas hacia el portal, porque se abre el portal allá adentro. Y entonces están así. De hecho, una mano las está llevando a la otra, como que así, ¿no? Es una locura. Y están llegando allá, pero resulta ser que una de esas sale como un hechizo en el que se ve como, como este, ¿cómo se llama? Seb había, había besado a la que era igualita a él y que tal y que si es igual y no sé qué. Entonces ella viene y le da rabia y entonces dice, Sorsha, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ya aquí no está Sorsha y no sé qué. Y se une a ellas y entonces ahí ellas se calman. O sea, como ellas no siguen caminando, entonces vamos a hacer un hechizo de cerrar el portal de nuevo. Entonces las trazan en el hechizo, sale una figura de ellos, de las manos de ellas y cierran el portal. Y ahí se acaba. ¿Qué tal? O sea, que todo lo que hicieron no sirvió de nada y Otto al parecer se murió. O sea, qué barbaridad. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.